Dani Alves, brasileño, 23 títulos con el Barcelona y sumando 14 desde su salida del club culé, pasando así por la Vecchia Signora de Il Calcio, la Juventus de Turín y el poderosísimo PSG, hasta su más reciente club, el Sao Paulo de Brasil, decide regresar a casa. En manos de Xavi Hernández, el brasileño está dispuesto a reanudar su carrera dentro de este gran club y demostrarnos del talento que tiene y de lo que aún es capaz. El mejor lateral derecho de la historia del club regresa a Can Barca para echar una mano en sus horas más bajas. Alves, que estaba sin equipo, llevaba un tiempo ofreciéndose a la nueva junta directiva, pero la operación no terminaba de cristalizar. Ha sido con la llegada de Xavi Hernández al banquillo cuando finalmente se materializó todo. El Barcelona necesitaba refuerzos que den rendimiento inmediato a coste cero, algo a lo que se adaptaba perfectamente Dani Alves. En estos momentos, ¿qué más lo necesitan? A sus 38 años, el brasileño se siente con fuerza para ofrecer un buen rendimiento, en un buen club y de exigencia como lo es el Club Culé. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima. Amén. Amén.